Alguien me refresca, ¿qué fue lo que analizamos allí? Los ingresos de divisas, bueno, las principales fuentes de divisas, de ingresos de divisas a Guatemala. Muy bien, dulcita, muy bien, dulce, excelente, eso es. Y observamos que habían tres rubros importantes, las remesas, el turismo y las exportaciones. A ver, ¿alguien se recuerda qué mencioné yo con relación a las exportaciones y las importaciones? Hay una relación que hacemos con esos dos rubros. ¿Qué mencioné? Nadie se recuerda. Hay 78 personas en la plataforma y nadie se recuerda. ¿Qué es mejor para el país, exportar o importar? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor para el país exportar? ¿Por qué razón? ¿Por qué recibe mayores ganancias? No, 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 cuidado Juanito, cuidado Juanito, no se dice así. No es que reciba mayores ganancias, no, no, no. Hay otra forma técnica de decirlo. ¿Divisa, licenciado? Es correcto. Cuando exportamos, el beneficio es el ingreso de divisas. Sí, el ingreso de divisas. Gracias, Velvet. Sí, eso es. Entonces, eso analizamos. Y vimos que cuando observamos una gráfica como estas, lo que tenemos que tener presente es que este, lo que vemos es comportamiento, ¿sí? Lo que vemos es comportamiento. Y el comportamiento es en algunos rubros al alza, como por ejemplo las exportaciones. Mire cómo comenzó en el año 2008 y cómo terminó en el 2013, ¿sí? Eso es lo que tenemos que observar. Lo primero, lo primero, cuando nos dedicamos a hacer análisis como este tipo de gráfica, lo que tenemos que hacer es hacerlo, hacerlo de, de las dos extremos. Sí, de los dos extremos. Es lo primero que tenemos que observar. Y de allí, pues, que sigamos nosotros haciendo el análisis de lo que es el resto de rubros. Pero en este caso específico, lo que vamos a observar son las exportaciones. Cómo inició y cómo terminó. De igual manera, las remesas. Cómo comenzó y cómo terminó. Y así sucesivamente. Hay que analizar toditita, toditita la gráfica. Bueno, eso ya lo vimos el lunes pasado. Pero le repito otra vez, lo que vemos en la gráfica es comportamiento. En este caso es el ingreso a las divisas por remesas familiares que se han visto aumentadas también. Los ingresos son importantes para el país. ¿Por qué se dice que es importante para el país? Porque fortalece esa posición externa y preserva la estabilidad cambiaria del país. La estabilidad cambiaria de la moneda en el país. Habíamos leído algo con respecto a este tema. A remesas familiares tienen una importancia fundamental para la estabilidad macroeconómica del país. Ojo, ¿por qué dice macroeconómica? ¿Por qué no dice microeconómica? ¿Aló? ¿Por qué dice macroeconómica y no dice microeconómico? ¿Por qué es del Estado? Porque está integrada, porque está integrada al Estado. Y sí, tiene razón que está integrada al Estado, pero no es esa específicamente la respuesta. Sabemos que el Estado es quien maneja, pero ¿qué es lo que maneja el Estado? ¿Qué es lo que maneja el Estado? Ya lo dijimos. ¿Cómo se llama eso? Si estamos hablando del aspecto macroeconómico y estamos hablando de las divisas, de las remesas familiares, ¿qué es eso? Esas son variables. Si hablamos de divisas, son grandes conglomerados. Grandes conglomerados que maneja el Estado, ¿sí? Entonces, no se olviden, lo macroeconómico es lo grande. ¿Qué es eso? Grandes conglomerados. ¿Quién los maneja? Se habla entonces del impacto en el desarrollo social y bajar o mitigar los impactos de la pobreza y desempleo en las familias. Además, aspectos que son factores que han motivado la emigración de los guatemaltecos. Ojo, guarde esta información en su mente. Esto que le estoy diciendo es importantísimo, ¿sí? Es importantísimo. También tenemos, si lo quisiéramos ver en una forma de cuadro, en una forma de matriz, podemos observar ese comportamiento de las remesas familiares. O sea, a simple vista, a simple vista, podemos ver que si comparamos 2014 con 2019, rápido, rápido, podemos observar que hay incremento, ¿sí? Y si quisiéramos verlo gráficamente, de inmediato también observamos, vea la forma que opta cada una de las columnas, 2014 al 2019, ¿sí? Esa es la forma que adopta. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vea 2014 y vea 2019. Ha ido en incremento año con año que se representa en esta gráfica. El comportamiento de las remesas, entonces, va a depender en buena medida, ojo, de la evolución de la economía de Estados Unidos, pero principalmente por su política migratoria que maneja. Me llama a mí la atención, anoche estaba escuchando noticias, viendo noticias, y me llama la atención que el estado de Nueva York está aceptando a los migrantes, escuche, está aceptando a los migrantes. Entonces, pareciera que son aspectos políticos, sí, de ese país, pero no enfocada a la política migratoria, o de repente sí a la política migratoria. Como ya vienen elecciones, cada quien, cada uno de los participantes lleva agua a su molino, y esta es una forma de hacerlo. Hablemos del ingreso de las divisas por turismo, vea el comportamiento, 2014 al 2019, pero aquí está pasando algo. A ver, ¿alguien me dice qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Cómo se ve ese comportamiento? Ese comportamiento como que ha disminuido. Es correcto, Olguita, es correcto. Y ahora, usted se ha preguntado por qué disminuyó este rubro del turismo, por qué razón. Aló, aló, aló. ¿Por qué cree usted que el turismo, viendo el comportamiento, disminuyó, 2018, 2019? ¿Por qué cree usted? Hay factores que determinan este comportamiento. Y el comportamiento básico que me viene a la mente es la pandemia. Con pandemia ya no hubo turismo en Guatemala y en muchas partes del mundo. O sea que el efecto fue global, no es solamente para nuestro país. Ojo, no es solamente para nuestro país, fue global. Entonces, una forma de decirlo es eso. Que por la incidencia o la incidencia que tiene en el comportamiento del turismo para Guatemala, es la pandemia a nivel mundial. Así de sencilla. Vea cómo se observa gráficamente eso. Vea cómo se observa. 2014 y el 2019. Vea cómo fue disminuyendo. Sí, fue disminuyendo. Si observamos, no es solamente en el 2019. Ya comenzamos a ver esa disminución a partir del 2015. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, las políticas mundiales que se han venido manejando y que repercuten en lo que es nuestro país específicamente. Observe eso, por favor, y me dice qué ve, por favor. Me avisa qué le llama la atención de todo eso. Gracias. 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 solamente en nuestro país, creo. Entonces, eso es lo que logramos observar acá. Entramos a un tema que se llama el sistema financiero. ¿Qué debemos entender como sistema financiero? A aquellos mercados, a aquellas empresas, a aquellas instituciones que satisfacen las decisiones financieras, tanto de las familias, de las empresas y los gobiernos. Mucho ojo con esto, ¿sí? Mucho ojo con esto. El sistema financiero es eso. Debemos entenderlo de esa manera. Mire cuántos entes están involucrados en esta definición. El sistema financiero, entonces, es el mercado de dinero. Son los mercados también de activos de interés fijo, como los bonos. También mercados accionarios, en donde se encuentra la propiedad de las empresas y los mercados de cambios, que es donde se comercia el dinero. Eso es también el sistema financiero. Pero veamos el sistema financiero desde el punto de vista institucional. Y debemos entenderlo como ese grupo de entidades privadas especializadas y del Estado. En Guatemala existen este tipo de entidades privadas especializadas. participan en la administración y la dirección del ahorro y la inversión. Ojo, este conjunto de entidades privadas especializadas y del Estado participan en la administración y dirección del ahorro y la inversión. se me olvidaba decirle algo, se me olvidaba decirle algo con relación a esto. Usted lo aprendió en su estudio previo, antes de entrar a la U. ¿Qué es el valor FO? ¿Qué significa eso? ¿Aló? ¿Aló? ¿Puedo repetir otra vez la pregunta, licenciado? Sí. ¿Qué significan las siglas FOB? Esas son siglas. Son siglas en inglés. Que significa free on board. Free on board. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Libre a bordo. Libre a bordo. No creo que le pregunten esto en el examen, pero por si las moscas, ¿verdad? Entonces sí es bueno que lo sepa. Bueno. ¿Cuáles son las funciones del sistema financiero? ¿Cuáles son las funciones? Existe una función general y se dice que dentro de estas funciones del sistema financiero tiene la responsabilidad de la estabilización y crecimiento económico del país. Por favor, tome nota de esto. La responsabilidad como función general es la estabilización y crecimiento económico del país. Pero no solo eso, también la creación, el intercambio, la transferencia y la distribución de los activos y pasivos financieros. Esas son las funciones del sistema financiero. Pero Samuelson tiene otra forma de ver este tipo de funciones básicas. Él, quiero decir, Samuelson, las resume en tres. Él dice que una primera es la que transfiere recursos en el tiempo, una segunda que maneja riesgos de la economía y una tercera que desempeña una importante función de cámara de compensación. Las tres actividades son importantísimas. Samuelson tiene una forma diferente de ver las cosas. Y él dice que cuando se refiere a esa transferencia de los recursos en el tiempo, eso es porque se da entre sectores y también en las regiones. También que maneja riesgos de la economía es porque hay transferencia de recursos y cuando hay transferencia de recursos, se dice que hay una transmisión y una distribución de los riesgos de las personas o los sectores. Usted va a pedir un préstamo a un banco. Pero si el banco detecta o determina que usted no es sujeto de crédito, no le da el préstamo. Pero qué pasa si no determina que usted no es sujeto de crédito y le da el préstamo? Allí comienza el riesgo. Allí comienza el riesgo. Sí. Y en la tercera desempeña una importante función de cámara de compensación. Yo no sé si usted está enterado, pero en Guatemala existe esa cámara de compensación. Usted omite, quiere hacer un pago, quiere hacer un depósito en un banco diferente donde usted tiene sus cuentas. Por ejemplo, hace un depósito. Usted tiene su cuenta en Banrural y quiere depositar en el banco industrial. Usted lo puede hacer. No hay ningún problema, pero lo que ocurre es que hay que esperar un tiempo prudencial de 24 hasta 72 horas para que la cámara de compensación pueda hacer su trabajo como tal. Sí, a eso representa la cámara de compensación. ¿Qué es lo que hace la cámara? Bueno, da el chance, dará la oportunidad de facilitar las transacciones. Usted, comprador, usted, acreedor, le da esa oportunidad de poder hacer ese tipo de transacciones. El sistema financiero debe cumplir con varios requisitos básicos. El sistema financiero debe cumplir con varios requisitos básicos. Vamos a ver uno por uno. Y comenzamos con el A. Dentro de esos requisitos, este A dice que debe propiciar el desarrollo institucional, creando y promoviendo entidades financieras especializadas. Ojo, propiciar el desarrollo institucional, creando y promoviendo entidades financieras especializadas. Pero no solo eso, también ofrecer amplia gama de servicios para las transacciones financieras. Seguimos con los requisitos. Vamos con la literal B. También dentro de la literal B se dice que debe tener un sistema de regulación y supervisión. ¿Para qué? Para asegurar, lograr los objetivos y proteger al ahorrante. Ojo, proteger al ahorrante, impulsando aquella solidez y liquidez y la prevención de inobservancias. ¿Qué es eso de inobservancias? Que no se cumpla la norma. Sí, que no se cumpla la norma. Esas son las inobservancias. Entonces, vea este requisito B, cómo puntualiza en este tipo de aspectos. Se va y se enfoca a esas regulaciones vigentes que existen en el país. Requisito C. En este requisito C, se habla de que debe haber un suministro de información que sea verdadera, que sea real y que sea oportuna. ¿Para qué todo esto? Para la protección del público. Para propiciar la competencia. ¿Entre qué? Entre todas aquellas entidades financieras. Entonces, ojo, 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 que ya hablamos de estos requisitos que son importantísimos que se tomen en cuenta. Existe una estructura del Sistema Financiero Nacional y este está integrado por tanto instituciones estatales como privadas lucrativas. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente lo estatal va a estar involucrado ahí, no. También toda la parte privada. Sí, toda la parte privada. Por favor, lea eso, lea eso, por favor, me avisa cuando haya leído todo eso. Gracias. 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 Hay tres apartados, dos que van referidos al sistema financiero regulado y uno que va al sistema financiero no regulado. Podemos observar allí que en ese primer recuadro está la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos y el Banco de Guatemala. Sí, hay tres entes, tres entidades y según lo que observamos, estos tres unidades, estos tres organismos van a regular todos esos grupos financieros, todas esas instituciones bancarias, esas sociedades financieras y demás. Una por una de ellas va a estar supervisada, regulada y con estos tres organismos que le acabo de mencionar. ¿Qué pasa con el sistema financiero no regulado? Por eso se llama financiero, sistema financiero no regulado, porque no está normado. ¿Qué quiere decir? Que ni la Junta Monetaria, ni la Superintendencia, ni el Banco de Guatemala saben qué es lo que está pasando en este tipo de sistema no regulado. ¿Hacia dónde va eso? Por ejemplo, en Guatemala existen instituciones como ONGs, cooperativas de ahorro y crédito, compañías emisoras y operadoras de tarjetas de crédito, y así sucesivamente. He escuchado en el ambiente de que se está haciendo cierta regulación para poder incursionar en este tipo de instituciones que todavía no se encuentran reguladas como tal. Y aquí está la estructura que acabo de mencionar, la Junta Monetaria, el Banco de Guatemala, los bancos privados, nacionales y mixtos, y las sociedades financieras. Esas son las primeras. Hay una lista, almacenadoras. A ver, ¿qué es una almacenadora? ¿Alguien tiene idea de qué es una almacenadora? ¿Qué es una almacenadora? En Guatemala existe una variedad de almacenadoras, y éstas lo que hacen, como su nombre lo dice, almacenar. ¿Qué almacenan? Productos, mercancías, sí. Y que en algún momento, por eso se llaman almacenes o almacenadoras, porque lo que hacen es guardar los bienes de empresas que no tienen, que no tienen la capacidad para pagar sus impuestos, cuando traen productos del extranjero. Entonces, ¿qué hacen los almacenadoras? Hay una variedad de formas como es que las almacenadoras realizan sus actividades en este concepto. Así, rápido, rápido le comento. Las almacenadoras, las almacenadoras manejan varias formas para ir liquidando los productos que allí se almacenan. Hay expresiones como el bono de prenda, hay expresiones como pago contra entrega de los productos, y así sucesivamente. Las compañías de seguros y afianzadoras. Sabemos que aquí en Guatemala existen una variedad de compañías de seguros y afianzadoras. Cuando hablamos de afianzadoras, bueno, es una expresión que lo utiliza más, escuche, lo utiliza más a aquellas empresas que le prestan servicios al Estado. Y cuando le prestan este tipo de servicios al Estado, necesitan entregarle al Estado una afianza. Hay variedad de tipos de afianza. Y en este sentido, cada afianza tiene su razón de ser. Y por eso es que existen estas empresas llamadas afianzadoras. Casas de cambio. Existen en Guatemala una variedad de casas de cambio. Casas de bolsa. Igual, existen tres, cuatro, cinco casas de bolsa en lo que es Guatemala. Empresas de tarjeta de crédito. Uf, igual, variedad de instituciones referidas a este concepto. Entidades fuera de plaza. Las llamadas offshore. ¿Qué quiere decir eso de offshore? Es una expresión en inglés. Y significa que está alejado de la costa, en el mar. Y un ejemplo de este tipo de entidades offshore son las que están aquí en las Islas Bahamas o Islas Caimán. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué existe este tipo de instituciones? Se dice que cuando se utilizan este tipo de entidades offshore es porque se convierten en paraísos fiscales. Se convierten en paraísos fiscales. ¿Qué quiere decir eso? Si en Guatemala, entre comillas, paga usted el 100% de sus impuestos, yéndose por la vía del offshore, pagaría tal vez un 10, 15, 20, 30% de los impuestos que paga estando aquí en Guate. Bueno, grupos financieros, sí, hay grupos financieros en Guate. Instituciones FHA. A ver, ¿qué es eso de FHA? En Guatemala se escucha mucho hablar de FHA. Y no es más que fomento de hipotecas aseguradas. FHA significa fomento de hipotecas aseguradas. ¿Qué es eso? ¿Quién maneja eso? Uno de los precursores en el manejo de este tipo de aspectos financieros es el crédito hipotecario nacional. Es el crédito hipotecario nacional. ¿Por qué el crédito hipotecario nacional? Porque ellos tienen proyectos de vivienda y que a través de este fomento de hipotecas aseguradas, dan las viviendas bajo este consejo. Cooperativas de ahorro y crédito. Uf, sí, hay un sinnúmero de cooperativas. Junta monetaria, hablando de la estructura, la Junta monetaria garantiza la estabilidad monetaria y crediticia del país. Por favor, la Junta monetaria garantiza la estabilidad monetaria, cambiaria y crediticia del país. Pero tiene una función principal. Y la función principal es determinar y evaluar. Cuando usted escuche política, la política no es más que estrategias. Sí, no es más que líneas de. En donde, entonces, si regresamos a esa función principal, es determinar y evaluar las directrices monetarias, cambiarias y crediticias de nuestro país. Esa es la función principal de la Junta monetaria. ¿Cómo está integrada la Junta monetaria? Hay varias personas, varios representantes de algunos organismos. Por ejemplo, la Junta monetaria, dentro de su qué hacer, necesita tener un presidente y es el presidente del Banco de Guatemala. También necesita que estén presentes los ministros de finanzas, de economía, de agricultura. Pero también necesita un miembro del Congreso, sí, del Congreso de la República. También necesita del CACIF un miembro. También necesita de los bancos privados un miembro. Y, escuche, también necesita a un representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sí, también. Vea cuántos integrantes hay en esa Junta monetaria. Es importante que usted aprenda quiénes se integran en esa Junta monetaria. Nuestra Universidad de San Carlos ha tenido a bien que la represente nuestro decano de Económicas, el licenciado de Económicas. Él ha representado a la universidad en la Junta monetaria. Pero hablemos del Banco de Guatemala. Ya estamos entrando en materia específica de lo que es cada uno de los organismos de esta estructura financiera. Cuando usted escuche Banca Central es porque también está diciendo Banco de Guatemala. Es lo mismo. Es lo mismo. El Banco de Guatemala tiene un objetivo fundamental. Y su objetivo fundamental es contribuir y propiciar. Ojo. Contribuir y propiciar. Son dos objetivos realmente. Contribuir y propiciar. ¿A qué va a contribuir el Banco de Guatemala? A la creación y ese mantenimiento de las condiciones más favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional. O sea que él va a velar, el Banco de Guatemala va a velar porque se mantenga esa creación. Sí, para que todas esas condiciones sean realmente favorables tanto a las instituciones como a los ciudadanos. También el Banco de Guatemala va a propiciar. Esas condiciones monetarias, cambiarias y crediticias que promueven la estabilidad en el nivel general de precios. Ojo. ¿Qué quiere decir? Esto tiene que ver con la inflación. Cuando usted escuche hablar de precios, es porque tiene que ver con la inflación. ¿Sí? El alza de los precios indica que se está desarrollando una inflación. Solo déjeme echar una miradita para ver cómo voy. Ok, voy muy bien. Voy muy bien. Entonces, sigamos. El Banco de Guatemala tiene funciones. Ojo que es el único, el único, el único, el único, único emisor de la moneda nacional. Que es el dinero primario. El Banco de Guatemala crea el dinero primario. El único, el único, el único emisor de la moneda nacional. Otra función, procura, promueve, recibe y administra aspectos relacionados con el banco. Cuando se habla de la procura, procuración es porque tiene que ver por el mantenimiento de que haya liquidez en el sistema bancario. Cuando un banco X de la ciudad capital o de la capital o de la república entra en crisis financiera, levanta la mano, habla con el Banco de Guatemala. Mire, señor Banco de Guatemala, tengo problemas financieros y no quiero caer en quiebra. Usted me puede prestar dinero. Sí, dice el banco y le presta dinero. Ojo, eso no es gratis. En Guatemala la historia nos dice que hemos tenido bancos que han en quiebra. Vamos a ver cómo se dice. Y el Banco de Guatemala lo ha hecho. Pero lo triste del caso, no estoy seguro de ello, pero es que algunos bancos que ya no existen en Guatemala tuvieron problemas. Y tengo entendido que no hubo el retorno de esos préstamos dados. Bueno, entonces. Dentro de las funciones promover, promueve entonces el Banco de Guatemala el funcionamiento del sistema de pagos. También el Banco de Guatemala es el responsable de recibir los encajes bancarios. Ya vamos a saber qué es un encaje bancario. ¿Por qué se le llama encaje bancario? ¿A qué obedece el encaje bancario? ¿Cuál es el porcentaje que debe existir del encaje bancario obligatorio? Escuchen. Ya vamos a ver a qué se refiere eso. También el Banco de Guatemala debe administrar las reservas monetarias internacionales. ¿Cómo se clasifican los bancos entonces? Por su propiedad y constitución. En estatales, en privados y mixtos. Estatales, privados y mixtos. ¿Qué se le ocurre a usted que sea un banco mixto? Aló. ¿Qué es una mezcla entre público-privado? Público-privado. Público-privado. Sí, es correcto. Pero, ¿tiene algún ejemplo mi estimado Gabriel? ¿Quién podría ser? ¿Un guate? Licenciado, ¿quién daría el Banrural? ¿Banrural podría ser? Gracias, Sherlyn. Gracias, podría ser. ¿El Banco del Trabajador, licenciado? El Banco del Trabajador, licenciado. El Banco del Trabajador, también podría ser. Sí, podría ser. Bueno, esto es solo una referencia. Entremos ahora a aprender qué hace la Superintendencia de Bancos. ¿Cómo actúa? La Superintendencia de Bancos actúa bajo la Dirección General de la Junta Monetaria. Ojo, ojo, ojo. La Superintendencia actúa bajo la tutela de la Dirección General de la Junta Monetaria. ¿Cuál es la función general de la Superintendencia de Bancos? ¿Cuál es la función general? Bueno, la función general es que vigila e inspecciona tanto al Banco de Guatemala como todos los bancos del sistema, todas las instituciones de crédito, todas las empresas financieras, todas las afianzadoras y seguros y demás. En pocas palabras, la Superintendencia va a supervisar a todos. En pocas palabras, ¿sí? Menos aquellos que no están en el mercado, aquellos que están en el mercado no regulado. Ahí sí no, nada que ver la Superintendencia. Entonces, regresando, la Superintendencia tiene independencia funcional para el cumplimiento de sus fines. Sí, pero, pero, ojo, que está bajo la tutela de la Junta Monetaria. La Superintendencia, podemos decir, es el órgano que ejercerá la vigilancia e inspección de todas las instituciones que ya mencionamos. Sí, va a ejercer vigilancia e inspección de todas esas instituciones. La Superintendencia de Bancos tiene una función general y de función se desprenden dos que son importantísimas. Una, Superintendencia de Bancos debe vigilar e inspeccionar. ¿A quiénes? A aquellas entidades e instituciones que conforman el sistema financiero regulado. También debe coadyuvar a esa prevención y represión del financiamiento del terrorismo. También debe prever, debe controlar, debe vigilar y debe sancionar el denominado lavado de dinero. Sí, el denominado lavado de dinero u otros activos. En la primera, acargo la Intendencia de Supervisión. Por favor, mucha, mucha atención con esto. La Intendencia de Verificación Especial. Esta IVE, ¿qué va a hacer? Va a vigilar a todas las personas obligadas que están dentro del contexto del sistema financiero. Regulado, ojo, y no regulado, eso me llama la atención. Y otras que establece la ley. Entonces, la IVE lo que va a hacer es eso. Va a vigilar que las cosas se estén desarrollando legalmente en todo este ámbito financiero. Usted va a solicitar un seguro a un banco o a una entidad X. Mire, necesito un seguro de vida, seguro de vehículo, el seguro que usted quiera. Y para poderle otorgar ese seguro, usted tiene que llenar una hoja o un formato que la IVE le hace que lo llene para poder tener el chance, la oportunidad de lograr un seguro. Ahora, hablemos de los bancos. ¿Qué son los bancos? Son entidades de crédito autorizadas para realizar intermediación financiera bancaria. Ojo, ¿qué hacen los bancos? Hacen intermediación financiera bancaria. Pero, ¿y en qué consiste esto? En la relación de operaciones habitualmente, tanto en forma pública o privada. Actividades que consisten en la captación de dinero. Aquí nos vamos a quedar. Y en el próximo viernes vamos a ver qué hacemos. Vamos, ¿seguimos con esto o hacemos algo más? Así es que vamos, abra por favor su WhatsApp. Gracias. 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 Gracias.